¡Sal de aquí! ¡Vamos! Tranquila. Que no hay por qué vivir. Si tienes un hogar. Y que el tiempo que pasamos juntas en la caravana. ¿Quieres que nos hagamos una foto? ¿En Sarro, no? Sí. Es lo más parecido que tengo en la casa. Creía que lo supieras. ¿Te ha pasado? Yo las tomo multiforme. Para entendernos, bueno, el cerebro. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Mesos? Claro, siempre ha pasado. La vida tiene para. ¿Por qué salvaste tu hamaca? ¿Fue porque la necesitas? Juntos nos sentimos en las uvas. Juntos nos sentimos en las uvas. Salida, me da la coña. ¿Cómo os conocisteis? La cárcel, coña. Macarena Ferreiro está sin nada, está cerca. Vamos, Ferreiro. Deja tus cosas en esta balda y haz la cama. ¡Joder, es verdad! Yo venía aquí cuando me enfadaba contigo. Hasta la puta vida había ido. Hablando de mi madre. Hablando del cerdo ese con el que me casó. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? Fíjate. Ya no estás sola. ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. Prefiero morir de aquí en un hospital. ¿Y le tienes miedo a la muerte? Yo he vivido sin miedo. Me voy a por eso. Me voy a por eso. Me voy a por eso. Me... Solo muere... Quien has olvidado. Y yo creo que a mí me van a recordar. Me voy a por eso. Me voy a por eso. Me voy a por eso. No.